bienvenidos chicos y chicas a esta clase virtual del curso de comunicación espero que todos y cada uno de ustedes se encuentre perfectamente bien en compañía de su familia el día de hoy mis queridos chicos y chicas vamos a seguir trabajando la comprensión de lectura así que vamos a prepararnos para esta clase ubícate sobre tu mesa en un ambiente bien iluminado y tenga la mano todo lo necesario en este caso tu dispositivo electrónico tu cuaderno de comunicación y un lápiz por si deseas tomar algún apunte que consideres importante una vez que tengas todo esto preparado aleja todo lo que crees que puede extraerte y por último hace a tus manos y así estaremos listos para iniciar con nuestra clase muy bien si ya tenemos todo este material dispuesto entonces vamos a conocer nuestra sesión de hoy sean nuevamente bienvenidos la competencia que vamos a desarrollar el día de hoy es lee diversos tipos de textos en su lengua materna la capacidad que hemos seleccionado para nuestra clase es infiere e interprete información del texto y el desempeño su objetivo de nuestra clase es que tú comprendas e interprete esa información contenida en textos cortos muy bien chicos y chicas el día de hoy entonces seguimos trabajando lo que es nuestra comprensión de lectura vamos un escalón más arriba analizando y comprendiendo en esta ocasión diferentes textos antes vamos a leer y a recordar rápidamente las indicaciones primera indicación lee cada texto y cada pregunta con mucha atención esto es vital leer con mucha atención para así poder comprender el contenido del texto segundo hay muchas formas de responder preguntas vamos a ver los ejemplos que puedes encontrar tú durante este trabajo mira lee con atención esta historia y responde las preguntas el famoso texto del ladrón que ya hemos leído en otras ocasiones que nos va a servir como referente para conocer los tipos de preguntas el ladrón anoche un ladrón entró a robar la casa de andrés una vecina lo vio y gritó el ladrón se escapó entonces tenemos ese tipo de preguntas donde es necesario marcar con una equis en este caso vamos a marcar solamente la respuesta correcta es decir no podemos marcar dos alternativas que nos dice quien entró a la casa de andrés si no conocemos la respuesta o no la recordamos es importante volver a la lectura leer nuevamente con atención e identificar la respuesta correcta una vez que hemos identificado la respuesta tenemos y marcamos con una con una equis o con una aspa la respuesta correcta recuerda solo puedes marcar una sola respuesta también tenemos este tipo de preguntas que son de opinión donde tú expresas lo que piensas respecto a una situación por ejemplo en este caso nos dicen que después de leer la lectura del ladrón digamos te parece bien lo que hizo la vecina de andrés marca con una equis o con una aspa lo que piensas si tú crees que estuvo bien que la que la vecina viera ladrón y gritara marcarás que sí y si crees que la actitud de la vecina estuvo mal o equivocada marcarás que no eso va a depender de tu opinión ahora para tú poder sustentar tu opinión debes de responder por qué y para eso tienes que escribir tu respuesta en estas líneas por qué crees que hizo bien si marcaste sí o por qué crees que hizo mal y marcaste no es importante que tú fundamentes tu respuesta en este caso ambas respuestas sí y no son aceptadas y correctas porque es tu opinión y tu opinión debe ser valorada y respetada por todos nosotros así que no olvides para que tu opinión tenga un valor debes fundamentar la y donde lo fundamentamos escribiendo el por qué muy bien ahora sí piensa bien antes de responder estamos listos para empezar y vamos a empezar leyendo esta historia dice lee la historia y responde las preguntas mira aquí vamos a leer el domingo rubén fue al museo con su papá allí vio objetos muy bonitos y antiguos también vio una calavera muy fea rubén se asustó mucho y en la noche no podía dormir ya hemos leído una vez el texto si tú deseas puedes pausar el vídeo y volver a leerlo puedes leer el texto las veces que consideres necesario entonces vamos a revisar las preguntas cuando fue rubén al museo recuerdas la respuesta si no recuerdas la respuesta puedes siempre volver al texto cuando fue rubén al museo muy bien muy bien de seguro ya has revisado la información entonces encontramos lo siguiente verdad al inicio del texto nos dice el domingo rubén fue al museo con su papá verdad entonces cuando fue rubén al museo aquí lo estamos resaltando la respuesta es el día domingo tal como dice en la lectura vamos a ver la siguiente pregunta porque rubén se asustó mucho que seguro ya tienes la respuesta pero si no es el caso recuerda que siempre es importante volver a revisar el texto aquí lo tienes entonces seguro yo ubicaste la información mira lo que dice aquí también vio una calavera muy fea rubén se asustó mucho y en la noche no podía dormir entonces por qué se asustó mucho rubén claro porque vio una calavera no es cierto vio una calavera y aquí estamos resaltando la información pues toda la información se encuentra presente en nuestro texto entonces si volvemos a revisar vamos a poder responder todas las preguntas por qué rubén se asustó mucho entonces porque vio una calavera muy fea no es cierto no era cualquier calavera sino que además era muy allí está entonces de esta forma hemos dado respuesta a nuestra pregunta número 2 continuamos tenemos aquí un afiche y nos dirá este afiche vamos a revisar dice festival de títeres el muñeco de trap mira observa la imagen con mucha atención además nos indica el lugar será en la escuela micaela bastidas la fecha 6 de agosto y la hora 4 de la tarde muy bien si ya hemos leído toda esta información entonces vamos a las preguntas pregunta número 3 cuándo será el festival de títeres recuerda en la respuesta si no la recuerdas vuelve al afiche y revísalo cuándo será el festival de títeres entonces para saber cuándo será en qué debo de fijarme en el lugar en la fecha o en la hora para saber cuándo será el festival yo tengo que fijarme en la fecha y se encuentra aquí en el afiche así que la vamos a resaltar para que todos la tengamos muy en cuenta entonces cuándo será el festival de títeres muy bien el festival de títeres será el día 6 de agosto siguiente pregunta para qué se hizo este aviso cuál aviso el que acabamos de leer para que se habrá hecho este aviso a ver vamos a pensar un momento primera alternativa nos dice para enseñarnos a hacer títeres será esa la finalidad vamos a revisar este aviso y me vas a decir el aviso nos indica que nos van a enseñar a hacer títeres no verdad no nos dice que nos van a enseñar cómo hacer títeres entonces esta no es la respuesta que estamos dando segunda alternativa dice para que conozcamos una escuela qué opinas este aviso habrá sido realizado para que nosotros conozcamos una escuela tampoco verdad tampoco no es para que conozcamos una escuela finalmente tercera alternativa para invitarnos al festival de títeres claro que sí esta es la respuesta correcta este aviso ha sido elaborado para invitarnos al festival de títeres mira vamos a subrayar oa resaltar la primera línea de nuestro texto que nos dice festival de títeres entonces con este aviso nos han querido decir que se va a llevar a cabo un festival de títeres y que estamos todos invitados por eso nos han puesto el lugar la fecha y la hora en la cual se va a dar este festival muy bien seguimos avanzando en el patio de una escuela se organizó una exposición de textos sobre animales imaginarios una niña llamada camila escribió el siguiente texto léelo atentamente y responde las preguntas antes de ir al texto que significará animales imaginarios serán animales reales o animales que han sido creados por estos niños de la escuela claro que sí cuando hablamos de animales imaginarios estamos hablando de animales que han sido creados por los niños que asisten a esta escuela verdad en este caso por camila vamos a ver su texto y vamos a leerlo con mucha atención aquí lo tenemos mira ahí ella incluso ha puesto el dibujo del animal imaginario mira aquí lo tenemos si te fijas bien observa con mucha atención su dibujo tiene pico además tiene alas mira por acá tiene una ala y además tiene un cuerpo largo 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 vamos a leer respecto a este animal imaginario este animal se llama serpilori ah recuerda su nombre serpilori es la hija de una serpiente y un loro ella es creativa y muy relajada serpilori tiene un pico grande que le ayuda a chillar también es larga muy larga tan larga que la gente se asusta cuando la ve cuando tiene miedo se vuelve chiquita en cambio cuando quiere asustar se vuelve grande vive debajo de la tierra mira qué interesante este animalito imaginario que ha creado camila le ha puesto de nombre serpilori además es hembra y es hija de una serpiente y un lorito y tiene otras características más verdad por ejemplo nos comentan que ella es larga muy larga que cuando se asusta o tiene miedo se vuelve chiquita pero cuando quiere asustar a la gente se vuelve grande y además nos comenta dónde vive serpilori vive debajo de la tierra ahora sí vamos a responder nuestras preguntas por qué la gente se asusta cuando ve a serpilori qué opinas tú recuerdas si no recuerdas esta información siempre es bueno volver al texto por qué la gente se asusta cuando ve a serpilori seguro que ya encontraste la información verdad entonces vamos a responder la pregunta resaltando la información que se encuentra en el texto mira qué nos dice después del punto también es larga muy larga tan larga que la gente se asusta cuando la ve entonces por qué la gente se asusta cuando ve a serpilori la gente se asusta cuando ve a serpilori porque serpilori es muy larga muy bien vamos ahora a la siguiente pregunta que nos dice qué pasa cuando serpilori tiene miedo recuerdas cómo se volvía ella cuando tenía miedo si no lo recuerdas revisemos el texto ahí tenemos el texto qué pasa cuando serpilori tiene miedo muy bien seguro ya encontraste la información mira dice acá cuando tiene miedo se vuelve chiquita entonces qué pasa con serpilori cuando tiene miedo qué pasa con serpilori cuando tiene miedo qué pasa con serpilori cuando tiene miedo se vuelve chiquita interesante lectura verdad me encantado mucho ahora sí chicos de esta forma hemos concluido con nuestra comprensión lectora de nivel 2b espero que estas lecturas que he seleccionado hayan sido del agrado de todos ustedes a mí particularmente la lectura de serpilori me gustó mucho cuídense mucho mis queridos chicos y chicas recuerden seguir leyendo corten si bien en casa y cumplan con todas sus actividades ya nos encontramos en la recta final falta muy poquito para concluir con este año escolar así que echarle muchas ganas nos reencontramos muy pronto les mando un enorme beso a cada uno de ustedes gracias y Gracias.